Bueno, Carlos, primero que nada, muchas gracias por sentarte aquí con nosotros en Deportes CNN y felicidades en tu nombramiento al Juego de Estrellas. ¿Qué se siente saber que vas a usar aerosaleta de capitán en este Juego de Estrellas? Buenas tardes. Bien, la verdad que estoy muy contento, muy emocionado de poder primero ser parte de los elegidos para jugar con los mejores jugadores de la liga. Luego, lo de poder ser capitán creo que es muy emocionante, es una responsabilidad porque fueron los fans los que votaron el que fuera yo. Creo que ellos demuestran de esa manera el cariño que me tienen, las ganas que tienen de verme jugar y creo que eso hace que uno quiera trabajar más, que tenga la responsabilidad de jugar bien para darles el gusto por lo que ellos votaron o me mostraron en ese momento. ¿Te sorprendiste al saber que ibas a ser capitán del Juego de Estrellas? La verdad que no lo esperaba, obviamente sí te sorprende porque hay grandes jugadores con grandes trayectorias, pero que sea yo es una motivación, me hace querer esforzarme más, seguir manteniendo ese nivel y poder superarlo. Creo que la gente espera buenas cosas de mí y estamos trabajando para poder brindarles eso. Bueno, ya llevas casi medio año aquí en la MLS y con el LAFC. ¿Cuáles son los aspectos que esta liga te ha llamado la atención en los últimos meses? Bueno, creo que cuando vine tenía muchas expectativas de la liga y ahora el poder estar aquí, el poder disfrutarla desde dentro me hace disfrutarlo más porque cada partido es un espectáculo para los fans, los estadios son muy bonitos, creo que la liga está haciendo un gran trabajo, está queriendo crecer cada vez más y para eso estamos aquí, para intentar que esta liga vaya mejor, que en unos años se convierta en una de las mejores ligas del mundo y pues sigo disfrutando cada día que vas aquí. Tú que has jugado en grandes ligas del calibre de la española, ¿qué tan comparable es este fútbol de la MLS con fútbol de ese nivel? Bueno, creo que todavía falta para que esta liga pueda compararse con ligas tan importantes como España, Inglaterra, Francia, Italia. Creo que ese es el objetivo de la liga, obviamente estamos en proceso de, porque no es fácil llegar y en dos, tres años ya convertirte en la mejor. Yo creo que poco a poco la estructura, los clubes están intentando traer gente de gran nombre, pero también que sean jóvenes para que puedan ayudar a la liga a crecer y le veo proyección para que algún día pueda llegar a ser del nivel de ellas. ¿Y cómo te sientes al saber que vas a jugar con un equipo como la Juventus? Bien, creo que es importante, no solo para los jugadores, creo que también para la liga, el poder enfrentar a uno de los grandes clubes del mundo, donde tiene mucha repercusión, mucha gente va a estar viendo el partido, eso va a ayudar a que la gente voltee más hacia esta liga y que abra más el interés de otras personas que igual no tienen tanto conocimiento de esta liga. Bueno, sin duda acaba de terminar el Mundial y jugaste todos los partidos con la selección mexicana. ¿Qué te llevas de esta experiencia en Rusia 2018? Sí, la verdad que tuve la fortuna de poder jugar los cuatro partidos. Obviamente no terminamos de la manera que nos hubiera gustado, teníamos esperanzas puestas en que podíamos conseguir mejores cosas, pero creo que así es el fútbol, esto se aprende en los buenos, pero también y sobre todo en los malos momentos, es donde ahí uno ve que está haciendo mal o donde puede mejorar y eso hace que quiera seguir trabajando, que quiera ser mejor jugador y pues ahorita con mi club intentar dar mi mayor esfuerzo para conseguir buenas cosas. ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente si te hablo sobre el partido contra Alemania? Yo creo que una fiesta nacional, creo que la afición estaba un partido así para ilusionarse, para poder creer en el grupo y creer que podíamos conseguir grandes cosas en el Mundial. Creo que fue un día muy bonito para todos los mexicanos, obviamente, como te digo. Después de ahí las expectativas subieron muchísimo, la gente esperaba que fuéramos campeones del mundo y pues también como ese día tocó disfrutar como locos, pues después no terminó y no pudieron celebrar todo lo que ellos hubieran querido. ¿Cómo evaluas ese partido en octavos de final contra Brasil? ¿Se pudo haber hecho algo más? Sí, obviamente. Siempre cuando uno pierde se pueden hacer cosas mejores, pero yo creo que de tanto que he pensado, de tanto que he dado vueltas, creo que el partido importante donde perdimos el Mundial o nos complicamos el Mundial fue contra Suecia. Creo que ganando ese partido, siendo primeros de grupo, la mentalidad y todo hubiera sido diferente y seguramente hubiéramos podido conseguir mejores cosas, pero así se dieron las cosas, ya pasó y hay que seguir pensando en el futuro y intentar que vaya mejor. Sin dudas, ha sido la historia de los últimos días el que Juan Carlos Susorino va a seguir al frente de la selección mexicana. ¿Cuáles son tus reacciones sobre esto? Yo siempre he respetado cada decisión que toma cualquier ser humano. Si él cree que es lo mejor para él y para su familia, nomás desearle lo mejor, que decida su futuro de la mejor manera y que le vaya muy bien en donde sea que esté. ¿Cuál es tu meta a corto plazo? Poder ser campeón o en la Copa o en Liga o en las dos con el EFC y esperemos que podamos estar así. Jugaste con Griezmann y esperaste que llegara a ser el jugador que es ahorita y te gustaría otra vez jugar con él aquí en la MLS? Sí, yo desde que jugué con él se leían grandes cosas. Uno le ayudó a enseñarle lo poco que uno sabe para que fuera mejor jugador, mejor persona y es un orgullo poder verlo triunfar. Para mí es un gran amigo y me da gusto que hoy en día esté triunfando como lo está haciendo y ojalá, ojalá y podamos jugar en un futuro juntos. Ya sabe que en Los Ángeles tiene su casa y su club para cuando quiera venir. Bueno, Carlos, muchas gracias por esta entrevista con Deportes CNN. Gracias. Gracias.